celebrarlo a su manera, tú bien lo dijiste Rudy y ahora le vamos a mostrar de qué manera lo hacen en Tarija Mañanitas de Pascua, esta es una tradición donde se celebra junto a la religión pero también al ritmo de los violentes Ninguna Pascua es tan linda como la mía Salir con las oraciones, volver de día A los pies de la iglesia San Roque Tarija vivió las Mañanitas de Pascua donde mostró la cultura y la tradición sobre todo con el zapateo y las tonadas de Pascua celebrando la resurrección de Jesucristo Doy gracias a Dios, alegre, feliz, estamos festejando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y ahora que anoche hemos participado en Pampa igual y hoy día aquí estamos contentos Como Tarija no hay otra La única tradición que tenemos y que viva nuestra tradición, nuestra cultura, llevemos siempre en alto Que viva Tarija, la Pascua Florida Por eso es una tradición que ya se lleva a cabo hace varios años y seguimos manteniendo la tradición y tratamos de hacerla lo mejor posible cada año que viene Hay tonadas, hay un montón de presentaciones, varias ruedas que lo hacen de bárbaro Mi chora, 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 mi ¡Gracias!